Esta información es muy importante para los propietarios de vehículos particulares en Bogotá. El distrito tiene lista la resolución que incrementa las tarifas para quienes pagan por transitar con la restricción del pico y placa. Aliste su bolsillo si usted prefiere pagar antes que guardar su vehículo los días que tiene la restricción del pico y placa en Bogotá. Esta es la resolución que contiene las nuevas tarifas y que quedaría de la siguiente manera. Para un vehículo con un rango de avalúo entre 0 y 50 millones 954 mil pesos, la tarifa por día será de 54 mil 606 pesos. Por un mes 436 mil 422 pesos y por seis meses 2 millones 182 mil 320 pesos. Y ojo, porque si su carro está en un rango de alta contaminación, la tarifa se incrementa significativamente. Paga, es el que tiene lo suficiente dinero, el pobre no tiene derecho a nada, el que tiene un carro así no tiene derecho a nada. No, con esta situación en Conegando que estamos es imposible y con estas vías. Recuerde que el incremento varía de acuerdo al avalúo de su vehículo, por lo que para automotores de alta gama, avaluados entre 50 millones 954 mil pesos y 114 millones, el pago podría ser por día de 75 mil 100 pesos, por un mes 600 mil 100 pesos y por seis meses 3 millones 700 mil pesos. Pero si el vehículo está incluido en un rango de alta contaminación, los valores tienen un incremento bastante alto. No, no estamos de acuerdo con eso, está la verdad, estamos atoxicados de tanto pago. Si el vehículo está matriculado fuera de la capital, los valores son mayores aún. Esta resolución será firmada en los próximos días por el secretario de Movilidad para que empiece a regir.